Bueno amigos, estamos en campaña en Venezuela, nuestra próxima entrevista ya la estamos procesando, es con Georgette Topalian, candidata a la alcaldía del municipio Baruta. Ella basa su propuesta en concertación ciudadana, por supuesto incluye las áreas de salud, seguridad, desarrollo económico, productivo, financiero, tecnológico, turístico, criptovalores, plan Juntos Todo es Posible, creación de Muévete Baruta, revisión de la ordenanza de recolección de desechos sólidos, desarrollo cultural y recreativo, Eco Baruta, deporte. Me dicen que ya tenemos vía telefónica a Georgette Topalian, candidata a la alcaldía del municipio Baruta. Georgette, buenos días, qué gusto. Buenos días, Eduardo, cómo estás, qué grato escucharte, feliz semana en este mes tan importante de la lucha contra el cáncer de seno que damos todas las mujeres venezolanas, un aplauso a aquellas vencedoras y a su familia y bendiciones a aquellos que cambiaron de paisaje. Bien dicho, oportunamente. Bueno, Georgette, por ejemplo, despliega la explicación de tu plan de manera sucinta, pero me llama la atención y te pregunto, ¿qué significa concertación ciudadana que aparece en el número uno de tu propuesta? Lo primero que debemos hacer es la concertación ciudadana motivado a que tenemos que entendernos, dialogar, conversar, tener una buena relación los unos con los otros para poder juntos construir las soluciones viables a los problemas. Si no hay entendimiento en una comunidad, si no hay diálogo, si no hay una relación de comunicación efectiva para describir los problemas y poder hacer un acuerdo en esta comunidad para solventarlo, cada quien asumiendo sus responsabilidades. Porque creo que en esta etapa de la democracia de Venezuela van a ser una nueva construcción de realidades entre los ciudadanos, los servidores públicos, en donde todas y todos de manera conjunta debemos construir una mejor relación para lograr los propósitos. Pero también con responsabilidades, no ofrecer lo que no podamos cumplir, pero también planificarnos en estos espacios. Por eso es tan importante ese punto y yo creo que esa relación debe tener mayor relevancia antes de ir a cualquier sitio, antes de plantearse resolver algún conflicto en una comunidad. porque inclusive me ha pasado que he ido a comunidades donde los mismos factores que hacen vidas políticas, ciudadanas, de esa sociedad civil que ha sido pues un poco confrontada la una con la otra, pues no se entienden y plantean los problemas de forma diversa. Entonces, por eso yo planteo ese método que es político, que es la concertación ciudadana. Mira, me llama la atención, y disculpa que yo te lleve en esto porque tengo tu programa en mis manos, que hablas de un plan juntos, todo es posible, y dices algo que uno poco le escucha a los candidatos. Dices, darle continuidad, que es una palabra clave de gestión, darle continuidad al mejoramiento y renovación de los espacios públicos, y por allí continúas. Eso me parece muy importante, la continuidad. Sí, así es. Mira, la continuidad, hay cosas que se han hecho que son muy buenas en el municipio, por diversos actores, diversos factores, ¿no? Por ejemplo, hay una actividad cultural que se ha desarrollado en la municipalidad, yo creo que hay que mantenerla. Y creo también en este plan juntos todo es posible, que vino a embellecer y a retomar desde hace tres años, en el municipio de Valuta, dos años y medio exactamente, pues los espacios del derecho a la ciudad, renovar el ornato, arreglar las aceras. Hemos visto cómo está Cumbres de Curumo, tiene hecho una parte del trabajo en otros sectores de la municipalidad. Eso lo lleva el Ejecutivo Nacional. Entonces, creo que hay cosas que hay que irlas combinando, irlas sociabilizando, y darle un buen propósito a estas políticas que, bueno, que han sido acertadas dentro del municipio, porque no puede ser que llegue un actor nuevo por la vía democrática y todo lo que está atrás es malo, no. Yo, inclusive, te puedo comentar que mi experiencia como presidenta del Consejo Municipal de Valuta, la administradora del Consejo Municipal y los trabajadores que tienen 15, 20 años ahí, están todavía conmigo y se han sumado de una manera bastante armónica a construir las realidades que tenemos de contacto ciudadano, de eficiencia y de eficacia, de pluralidad, y por eso somos respetados. En tal sentido, lo bueno se queda y lo malo no es que hay que cambiarlo, sino transformarlo. Bueno, Georgette, seguiremos conversando. Te deseo mucho éxito y estamos por aquí siempre a la orden. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Éxitos y lo mejor para ustedes, abundancia, prosperidad y muy buenas energías en estos próximos días, que las vamos a necesitar todos los que vamos a esta contienda electoral. Amén, amén, que así sea, y tú has utilizado un verbo que es clave entre todos los venezolanos, sumar, necesitamos sumar. Georgette Topalian, candidata a la alcaldía del municipio Baruta, otra pausa. ¡Gracias!